Bajo el beneficio de convivencia familiar otorgado por parte del buen gobierno zeninista a los nicaragüenses que se encuentran en los distintos sistemas penitenciarios, fue liberada la señora Lilian López Gómez del municipio de Rivas, la cual tenía tres años de prisión, la que hoy agradece al gobierno por brindarle su libertad. Antes que todo me siento muy feliz y muy agradecida con Dios, con nuestro comandante y con nuestra comandante Rosario Murillo por haberme dado la gran oportunidad y la gran dicha de estar unida con mi familia porque ella lo que quiere es que tengamos paz, que tengamos la unidad familiar y gracias a ellos al día de hoy comparto con mis niñas, con mis padres y mis hermanos. Me dieron mi libertad el día de ayer primero de junio a la una de la tarde donde me llegó a sacar el jefe Alejandro y me dijo le doy cinco minutos está libre. Sus padres y familiares manifiestan la alegría que sienten de poder tener de nuevo en su hogar al único familiar que hacía falta como lo es doña Lilian, la que había dejado a sus tres hijos a muy temprana edad. Y quien nos hizo ese gran milagro fue Dios, porque yo me agarré mucho de Dios que me la liberara por sus niños que necesitaban el calor de su madre y ahora que estamos dándole gracias a Dios, a él, a nuestro comandante y a nuestra compañera Rosario. El 30 se le hizo la visita porque ella quería a Susi y se le llevaron, subo con ella, esperanzado que tal vez salía en el indulto ese, pero estaba para la gramada y salió hasta ayer, día del niño, que fue una bendición para Susi venir en ese día de los niños a su hogar. Así como doña Lilian, muchos nicaragüenses han retornado a sus hogares bajo el beneficio familiar después de muchos años de estar separados, con imágenes de Alexander González, Sicto Carmona, Multinoticias.